Sí, es porque en cuarentena total se encuentra la plana directiva del Hospital San José luego de que se confirmara un caso positivo de coronavirus dentro del personal médico. Se trataría del doctor Reinaldo Basso, el jefe del servicio de urgencia del hospital mencionado quien habría dado positivo para COVID-19 y por lo tanto se habría tomado la decisión de mandar en cuarentena a toda la plana directiva que habría tenido un contacto directo y estrecho con este doctor. Existe certidumbre entre el personal médico porque no hay una información veraz de cuál fue la cantidad de contacto que tuvo este doctor con los doctores, con las enfermeras y también con los pacientes del servicio de urgencia. Preocupa también la cantidad de personal médico que se ha infectado en el país desde que comenzó esta pandemia por el coronavirus hace aproximadamente un mes. Más de 200 funcionarios médicos que están infectados según el ministro de Salud Jaime Mañalich. Muchos de ellos se encuentran en estado de gravedad. Nosotros hoy día vinimos hasta el Hospital San José a solicitar información. No obtuvimos respuestas del jefe de comunicación ni de la directiva subrogante que hoy está reemplazando a esta directiva que se encuentra en una cuarentena total. Nosotros conversamos con las personas que venían hasta el servicio de urgencia. Existe incertidumbre. Ellos no saben, están preocupados. Y también muchos no sabían la información de que estos doctores se encuentran en cuarentena por un caso positivo de coronavirus aquí en el Hospital San José. Pasemos a escuchar entonces las declaraciones de los pacientes que hoy día asistían al servicio de urgencia en el recinto hospitalario mencionado. La verdad no lo he visto con las mascarillas ni tampoco con los lentes, con nada de eso. Por lo menos en la UC NEON no he visto doctores así ni tampoco los técnicos. Yo creo que es por el mismo contacto que tienen ahí con las personas que no toman las medidas necesarias sobre esta enfermedad. No, no, no tengo nada de idea. Tenemos conocimiento de que hubo un caso confirmado en el servicio de urgencia y en ese sentido está esta persona y los contactos estrechos de ese servicio de urgencia que tuvieron en contacto con él están en cuarentena para evitar el contagio, obviamente, de nuevas personas. Incertidumbre, temor, como podían escuchar, no hay una confirmación sobre los casos positivos de coronavirus en el Hospital San José. La gente evidentemente viene preocupada al servicio de urgencia. Recordemos que este hospital se encuentra en la comuna de Independencia, pero no solo atiende a vecinos de esta comuna, sino que a personas de toda la zona norte de la región metropolitana. Tiene capacidad para 460.000 pacientes que sin duda hoy día están preocupados porque no existe una información veraz sobre la cantidad de contagios. También hay polémica causada a este hospital que se encuentra en la comuna de Independencia. Recordemos que hasta la semana pasada Independencia se encontraba dentro de las comunas con confinamiento total dispuesto por la mesa de salud del gobierno. Sin embargo, entre las últimas decisiones se tomó sacar a esta comuna de la cuarentena total. Conversamos nosotros con el alcalde de Independencia, Gonzalo Dural. Él nos ha señalado todos estos días que no tiene una verdadera información de por qué se habría sacado a esta comuna del confinamiento total. Esto, según lo que él nos menciona, puede relajar a la gente, hacer que evite las medidas de distanciamiento social, las medidas de prevención y pueda, evidentemente, aumentar casos de coronavirus en esta comuna y en el resto de las comunas de la región metropolitana. Entonces, pasemos a escuchar lo que pudimos conversar con el alcalde de la comuna de Independencia, Gonzalo Dural. Cuando se decidió sacar a Independencia de la cuarentena, teníamos una tasa de 10,6. En el informe que apareció ayer, ya venimos con una tasa de 15,5. Entonces, sin perjuicio que el volumen total de casos sigue siendo más bajo, el incremento, la tasa de incremento es del orden de un 50% y nuestra impresión es que esto va a aumentar significativamente. Bueno, preocupación entonces hay en la comuna de Independencia, en el Hospital San José y no solo en el Hospital San José, sino que en el resto de los recintos hospitalarios del país por la cantidad de personal médico que se ha infectado con coronavirus. Recordemos una información que entregaba el Ministerio de Salud, perdón, más de 200 funcionarios infectados con COVID-19. Es importante, preocupante, porque son ellos quienes deben brindar la seguridad necesaria a los pacientes para que este brote o esta pandemia no siga brotando en los distintos recintos hospitalarios del país. Entonces, la mesa directiva del Hospital San José se encuentra en cuarentena por un caso positivo de coronavirus, no hay respuesta del hospital, por lo que hemos podido reportear hasta esta hora. Estaremos informando si es que nos llegan a contactar desde la directiva subregante del Hospital San José y estaremos informando en todos los noticieros del día. Daniela, muchas gracias. Quedamos atentos entonces a esa respuesta.